A pocos días de la Semana Santa, los artistas ultiman a los protagonistas de la noche del Sábado Santo, los cirios pascuales. Hoy el artista Ángel Raposo nos enseña cómo los hace en su taller. Tiene dedicación, paciencia y técnica. O sea, tiene una complicación en la fase de dorado y una fase de pintura. La principal complicación de los cirios es la delicadeza del soporte. O sea, la cera es un material frágil que tienes que cuidarlo al máximo de golpes, arañazos. Entonces, a partir de ahí, se complica la fase de ponerle pintura o pan de oro encima de él por la forma cilíndrica que tiene. En mi caso no lo considero complicado, pero sí que es delicado. En sus cirios estampa distintos diseños barrocos y realistas de un Cristo resucitado, inspirado en el greco, iconografía tradicional bizantina o imágenes del buen pastor, que son las más habituales. Pero todos ellos comparten detalles indispensables. Los elementos básicos son la cruz, el alfa y el omega, y que sea de cera de abeja natural. Después se puede complicar el diseño con el tema del dorado e incorporándole alguna imagen iconográfica, especialmente de los encuentros con el resucitado, si puede ser. El cirio es símbolo de Cristo en la resurrección. Este joven artista apura hasta los últimos días para que las parroquias puedan prender su cirio en la vigilia pascual. Se le añade el cariño, la dedicación, la experiencia que tienes como pintor para hacer un cirio lo más especial posible. Y que la llama de estas velas contagie y anuncie la alegría de la resurrección.